¿Se necesita ser japonés para poder hacer manga? Respuesta corta, no, y en este video te lo demostraremos. Quédate con nosotros porque hoy veremos la historia de un gran mangaka que, desde su color de piel, no encaja dentro del país nipón, o no encajaría. Hoy presentamos, René Hoshino, el mangaka africano de Japón. Si te digo que hay un mangaka exitoso en Japón, probablemente no te impresionaría, porque de hecho hay muchos. Pero, si te digo que viene de Camerún, estoy segura que la cosa cambiaría. Sí, Camerún. Te presento a René Hoshino, una promesa del manga que a sus cuatro años tuvo que mudarse de su natal África a las sabrosas tierras niponas. Ya que su madre se mudó junto a un antropólogo japonés, que estaba por Camerún investigando. Y como te lo puedes estar imaginando, la vida de un niño camerunés en un país tan distinto como Japón no fue para nada fácil. Al día de hoy, René es el mangaka de raza negra más conocido del país del sol naciente. Y es que su talento es innegable, no solo para dibujar, sino para contar historias, que hay que decirlo, para nada carecen de interés. Además, René es una persona respetada en su entorno, que domina perfectamente el idioma. Y lleva una vida lo más normal posible, tomando en cuenta la dualidad que supone ser y no ser de aquí y allá al mismo tiempo. Sin embargo, en su niñez, no la tuvo tan fácil. Choque cultural. Sería la palabra más atinada para la situación de René como un niño recién llegado. En Japón, hay muchos colegios para niños de otros países, porque la cultura japonesa está cerrada con los foráneos, que para muchos chicos, hacer la transición de su país de origen a Japón es bastante doloroso. Así que existen estos lugares que hacen la cosa más llevadera y menos sufrida. Bueno, este para nada fue el caso de René. Porque a él sí lo dejaron a su suerte en un colegio japonés-japonés, y tuvo que apañárselas ahí, enfrentando todos los choques culturales, empezando por lo que saltaba a la vista. Ajá, pero no solo René. Gracias a su personalidad, pudo superar los obstáculos culturales, y logró mimetizarse con la cultura nipona, sin dejar su identidad africana de lado. Gran logro. Si no, que utilizó estas situaciones para ganar dinerillo y entretener. Y hablando de entretener, no olvides suscribirte a nuestro canal Aventurero, y darle amor a esa campanita. África Shonin Ga Nihon de Sodata Keika, o el resultado de un niño africano que creció en Japón, es un manga que nos muestra las aventuras y desventuras de René, en cómo no, Japón. Sus choques culturales y todo lo que tuvo que enfrentar en su niñez, en un país totalmente nuevo y distinto al suyo. Cosas como la misma comida representaban un choque cultural, ya que su madre le hacía un rico muercito camerunés, mientras que todos los niños cargaban su clásico evento, hasta las burlas y las miradas raras por su color de piel. Todo está en las páginas de este cómic. Así pues, mientras muchos mangas muestran escenas de acción súper emocionantes, o historias enrevesadas, este es un manifiesto de vida, de una persona en una situación poco típica, que también ha hecho un trabajo muy sabroso inspirando a varios chicos que actualmente atraviesan la misma situación. Así es, este manga resultó ser casi que un estandarte para todos quienes están atravesando ese cambio cultural, y René se ha convertido en casi un guía para ellos. Muy a menudo, René recibe e-mails con historias similares a las tuyas, y sabiendo lo que significa ser un extranjero recién llegado a Japón, con su usual amabilidad, este mangaka personalmente se dirige a los colegios de los protagonistas de estos e-mails, para ayudar por medio de su arte. Así, con sus historias de vida como inspiración, y conociendo a las familias de los protagonistas, René se pone manos a la obra bien sabrosamente, creando manga cortos que cuentan esas historias de vida. Así, si me preguntas si hay que ser japonés para hacer manga, aquí tienes una respuesta, y no solo puedes hacer manga, sino que puedes contar una historia que aparte de entretener, sea capaz de inspirar a los demás. ¿Será posible que el futuro del manga esté en lo que estamos fuera de Japón? Pues creo que el tiempo lo dirá. Si quieres más curiosidades del Japón Geek, tenemos lo que necesitas justo aquí. Y no olvides visitar nuestros shorts, que están bien sabrosos. Yo soy Karin, y recuerda que estamos buscando la historia perfecta. Esto es Proyecto Sol Naciente. Esta historia continuará. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!